En 10 días comenzará un programa permanente de bacheo en Canacín que abarcará las principales calles del municipio como parte del programa para solucionar este problema que afecta a la comunidad, informó su alcalde Carlos Moreno Magaña. Vamos bien, sobre todo porque ya tenemos el último estudio para empezar a trabajar. La semana pasada entramos a dos calles muy importantes del municipio de Canacín, del centro, y vamos a replicarlo en las colonias. Lo que estamos esperando es poder tener los metros adecuados para cada uno del equipo del ayuntamiento que va a salir a bachear. Vamos a entrar con un bacheo permanente y ya está listo y arrancamos en 10 días en el mes de octubre. De igual forma, pidió a la ciudadanía paciencia para solucionar ese añejo problema de Canacín, pero también conciencia y colaboración de cada uno para la conservación de las calles, que será crucial para lograr un municipio moderno. Que tenga paciencia, pero también que nos ayude, que cuide esas calles, que nos aporte un poco más de apoyo para que entre los vecinos limpien y no se tapen los pozos y no se inunden las calles y así a cuidarlas. Es conciencia y lo vamos a estar haciendo. También vamos a crear un grupo de concientización en diferentes puntos de la colonia para invitar a los vecinos que aporten más para Canacín y tengamos un municipio moderno. Con imágenes de Enrique Briceño, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día.